Hola amigos, en esta ocasión, vamos a poner a prueba esta carga electrónica comercial que he comprado hace muy poquito, y que por el momento me tiene contento. Es de la marca CKE, modelo EBD, A20H, a mi criterio, se trata de un producto muy aceptable en cuanto a calidad, teniendo siempre presente que no se trata de un producto de precisión, pero si aceptable, tanto por su trabajo como terminación. En el frente se puede apreciar su pantalla digital, iluminada en tonos blancos y azules, el botón rojo que serviría para iniciar la descarga de la fuente de energía a revisar, y, el potenciómetro gris, que sirve para regular la descarga en pequeños saltos de 100 mA, apreciándose dichos saltos en el propio potenciómetro mediante el tacto. Algo que no me ha gustado de este potenciómetro, es que hay que girarlo lentamente, si se hace demasiado rápido, no tiene la capacidad de reflejar ese cambio en la medida. Podemos ver también los cuatro conectores con los que cuenta el aparato, los dos de los extremos son para hacer circular los amperios a medir, y, los dos centrales, con conector tipo banana, son para la sonda que mide la tensión de la fuente de energía, dado que si la medida de tensión se hiciese por la misma por donde circulan los amperios, se haría notable una caída en la tensión. En el lateral izquierdo se puede observar el ventilador que expulsa aire al exterior, haciéndolo pasar por el disipador de aluminio que se encuentra en el interior y, que entra por la rejilla del lateral derecho. En la parte posterior del aparato nos encontramos primeramente con el interruptor de color rojo con la función ON, OFF, así como el conector de alimentación, el cual es un transformador de enchufe y que ya viene suministrado con el equipo. Bajo estos conectores podemos ver otro, el cual nos servirá para conectar la carga electrónica con un ordenador mediante su cable, el cual también es suministrado por el fabricante. La carga electrónica la he comprado en eBay por unos 74 euros con portes gratuitos, eso sí, con sorpresa, puesto que tanto por el volumen del paquete como por el peso, la harán pasar por aduana y habrá que pagar entre 20 y 30 euros más. El fabricante ha incluido con el equipo, los cables de conexión a la fuente eléctrica a medir, ya sea una fuente de alimentación o una batería. La calidad de los cables es aceptable, siendo de silicona blanda, no obstante, creo recomendable que hubieran servido unos de mayor sección teniendo en cuenta que van a poder pasar 20 amperios por ellos. Las pinzas de cocodrilo también son aceptables, no siendo así los conectores tipo banana, los cuales son realmente económicos y mejorables. Procedemos a abrir el aparato con la intención de ver sus tripas, ver la forma y tamaño del disipador donde se quemarán los amperios y, en general, ver la calidad de los circuitos internos. El ventilador es similar a los utilizados en el mundo de la informática para ventilar cajas de CPUs, de un tamaño estándar de 8 centímetros. El interior parece simple, limpio y ordenado. Llama la atención el disipador de aluminio de grandes dimensiones que disipará el calor. Nos preguntamos si será suficiente para quemar hasta 20 amperios que pueden desintegrarse en él. El aparato cuenta con un termostato que mantendrá el ventilador apagado cuando empleemos cargas pequeñas y, lo encenderá cuando éstas sean grandes y calienten demasiado el disipador. Sin ser un ingeniero experto, la calidad y terminación del circuito parece muy aceptable. Colocamos la carga electrónica nuevamente en su sitio y procedemos a conexionarla, incluido el enlace al ordenador. Es en el ordenador, donde encontraremos mucho más juego para hacer pruebas de carga con este aparato, pudiendo obtener gráficas y datos de forma más amena. En Internet podremos encontrar de forma gratuita la aplicación para el PC. En la siguiente entrega de este video, podremos ver el funcionamiento del programa informático con el test de descarga de una batería de un walkie-talkie. En la pantalla principal del aparato, podremos ver información sobre el tipo de descarga que se está efectuando, el voltaje de la fuente, los amperios que corren, si está conectada o no al ordenador, y el total de los amperios consumidos. Si pulsamos la rueda del potenciómetro, en vez de los amperios consumidos, nos aparecerá la potencia consumida. Aunque la carga puede llegar a quemar 20 amperios, el límite lo tiene regulado por potencia, por lo que hay que tener en cuenta la tensión que introduzcamos. Veremos ahora el ejemplo. Conectaremos esta batería que puede ofrecernos alrededor de los 14 voltios y aunque es de 5 amperios, podremos llegar a sacarle más de 100 amperios por un pequeño periodo de tiempo. Ya tenemos la batería conectada, la carga nos indica que tiene poco más de 15 voltios, pulsamos el botón para iniciar la descarga e iremos subiendo el potenciómetro para ver cuantos amperios podemos sacarle bajo esta tensión. Podemos ver que por mucho que giremos el potenciómetro, no pasaremos de unos 13,7 amperios con unos 14,6 voltios. Eso sí, si bajamos la tensión, podremos subir la corriente. Ahora lo veremos. Conectaremos ahora otra batería que nos dará alrededor de unos 11,4 voltios. Pulsaremos el botón de inicio de descarga y empezaremos a subir la intensidad. Ahora sí podemos ver los 20 amperios en pantalla. Eso sí, la batería se achica y baja su tensión hasta unos 9,5 voltios. Es mucha carga para esta batería, puede darla sin problemas, pero no durante mucho tiempo. Ahora realizaremos otra comprobación. Miraremos la precisión de este aparato en cuanto a su medición de tensión e intensidad. Veremos si nos engaña en la medida o no, lo comprobaremos con un buen multímetro. El medidor nos dice que la tensión existente es de 11,33 voltios y la carga electrónica nos dice que hay 11,32. La medida es bastante aceptable. Vamos a proceder ahora a la comprobación de la medida de la intensidad. Colocaremos adecuadamente los cables del multímetro para que nos permita medir al mismo tiempo que la carga electrónica los amperios que circulan. Haremos la comprobación con distintas intensidades y veremos en pantalla los resultados. ¡Gracias! 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 Creo que se merece un buen aprobado. No es un aparato de laboratorio de precisión, pero para la mayoría de usos hará un buen trabajo. Para los que a esta altura del vídeo se estén preguntando para qué podrá valer este aparato, decirles que nos indicará la capacidad real de una batería así como, la intensidad real de una fuente de alimentación, antes de que ésta comience a achicarse. En la segunda parte de este vídeo, pondremos a prueba la capacidad real de una batería de un walkie-talkie digital. Lo haremos con el programa informático, veremos cómo funciona y los resultados obtenidos. Gracias por ver el vídeo, te invito a que te suscribas al canal, durante este mes tenemos una oferta y te saldrá completamente gratis. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!